El Procurador de los Derechos Humanos presentó al Congreso de la República su informe de evaluación en los lugares de desastres provocados por el terremoto que afectó a ocho departamentos de la República. El magistrado de Conciencia informó a un grupo de parlamentarios respecto a su evaluación de la capacidad de respuesta del Estado para satisfacer las necesidades de los damnificados por el terremoto. Mi preocupación es que nos preocupamos por el desvalido en el momento inmediato de la tragedia, pero después vienen dos semanas, tres semanas, un mes, tres meses, seis meses, un año, y ellos siguen exactamente las mismas condiciones de extrema pobreza y sin ser atendidos. Personal de la PDH verificó el precio de productos de la canasta básica y vital y descarta incrementos. El reporte que yo tengo de mercados cantonales, de servicios de combustible, de gas, etc., es que no hay. Incluso personal nuestro fue, sin identificación de la PDH, como una persona, un comprador, digamos, un ciudadano común y corriente, y los precios estaban bien. Los congresistas solicitaron al procurador que verifique la correcta utilización de recursos en beneficio de los afectados. En cuanto al aporte de 50 millones de quetzales que el Legislativo pretende donar, propusieron la compra de insumos para construcción por un monto de 20 mil quetzales por familia. En Cámara, Leonel Godiel, reporta para Noticias 7, Ángela López. Noticias 7, Ángela Ro enmientes. Noticias 1, Mar YouTune. Gracias.